... Yo creo que hay un eso de unión... ...entre el tipo de obra que yo hago... ...que está basada en ciertos temas de la mitología grecolatina... ...que ha actualizado a problemas de la sociedad contemporánea... ...yo veo cierta relación con lo que de alguna manera denuncia... ...las Primaveras Rosas ¿no?... ...la discriminación, el maltrato de ciertas personas... ...por su orientación sexual". El minotauro es como un símbolo de lo diferente, entonces... ...resando al minotauro es como si fuera un acto de... ...de aceptación de lo diferente. El minotauro es como un país que es democrático... ...y que está como muy occidentalizado... ...pero en algunos aspectos tiene mentalidad un poco medieval ¿no?... ... ... ... ... ...